Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Hoy es martes 2 de junio. En economía y finanzas, la caja fiscal acumula retrasos y suma más acreedores. Entre enero y mayo, el gobierno dejó de pagar 1.616 millones de dólares. De ese total, el 33% se debe a transferencias corrientes. De estos, 125 millones son saldos pendientes de la nómina del Estado. 425 millones corresponden a la deuda con el IES y 362 millones con los GATS. La reducción de los ingresos fiscales por la disminución del precio del petróleo y la menor recaudación fiscal crean un déficit cada vez mayor que debe ser resuelto en el corto plazo. En negocios, el 72% de los CEO considera inadecuado el régimen laboral, mientras que el 71% piensa no adecuado al régimen tributario, según una encuesta realizada por ECOS. En un momento en el que el deterioro de las condiciones de empleo es uno de los principales problemas del país y que la liquidez de las empresas está al límite, es necesario que se concreten estas reformas. Se requiere mayor flexibilidad y seguridad para que las empresas puedan sostener la actividad económica. En sostenibilidad, frente a la emergencia sanitaria, tres multinacionales de alimentos se han destacado por su responsabilidad social empresarial. Grupo Bimbo, además de destinar recursos al sistema salud, ha entregado lunchboxes al personal médico y ha apoyado a los tenderos con equipo de bioseguridad. Nestlé, por su lado, ha donado alimentos para ayudar a comunidades vulnerables. Otro protagonista es Pépsico, que ha atendido las necesidades alimentarias de niños y niñas. En disrupción tecnológica, Payphone, una plataforma ideada para realizar cobros y pagos instantáneamente, con el efectivo digital cargado en el saldo personal o desde una tarjeta de crédito o débito, Visa o Mastercard, a cualquier persona o comercio. Dentro del ecosistema Payphone, el costo transaccional será siempre cero, no importa las veces que cobre o pague. Con Payphone, existe un mundo más simple. En Lifestyle, la tecnología permite visitar cualquier lugar del mundo. Entre los tours virtuales más visitados desde principio de marzo, con base a búsquedas de Google, se encuentra el Museo del Louvre, para ver de cerca a la Mona Lisa. Segundo está el Zoológico de San Diego, que muestra en vivo a sus animales. Y el tercero más buscado es Disney World, llevando la magia de Mickey Mouse directamente a casa. Los buenos resultados de Facebook, Amazon y Apple llevaron el crecimiento de los indicadores bursátiles, pese a la incertidumbre que generan las protestas en Estados Unidos y las tensiones con China. El Dow Jones creció 0,36%, el Standard & Poor's 500 0,38% y el Nasdaq 0,66%. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.